¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Rock'n'Roll y celebra Pier de control y corta el pastel La noche es tuya El destino te espera Brinda con tus compañeros ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Abre sus regalos! ¡Sopla las velas! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños!